¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? ¿Queréis la tita? ¿Qué quiere Rayita? La tita, ¿verdad? Ahora vengo... muñequitos. ¿Batman también quiere la tita? ¿Batman? ¿Qué quieres? ¿Gatita? Claro que sí. Estos son nuestros gatitos. Bueno, algunos de ellos, claro, tenemos un montón. Todos buscan familia y todos son adorables y se expresan muy bien. ¡Gracias!